... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Después, en 1910, el sistema mejoró y llegamos a este, como lo que viajamos ahora. El sistema se llamaba Taupín y tenía efectivamente una larga mariana que era de 60 centímetros frente a la actual, que era de 50. Aún en medio de las sombras, la formación era de cinco vagones, tres eran para los presos, los dos restantes, el primero y el último, para el servicio de vigilancia. El personal del penal estaba formado por ceradores que daban las órdenes de trabajo y los guardia cárceles que estaban a cargo de la seguridad. El tren, con sus presos, llegaba hasta aquí, el cementerio de árboles. El tren, con sus presos, llegaba a la ciudad de México. El tren, con sus presos, llegaba a la ciudad de México. en cada pito prolongado del tren llegaron mejores pasamientos de consideración de las historias justas y consiguieron que el camino de la salvación ahora quiero pasar estamos llegando a las finanzas de los recorridos recuerden a aquellos pasajeros que visitan dentro del campo que incluyen los transportes con el teléfono a que los otros que regresen con nosotros deberían prepararse a ir a la arena aproximadamente tres minutos hasta que los motores cambiemos y y y y y